Se volvió canon de golpe Sigue bajo tierra, van hacia las cejas Se volvió canon de golpe Yo soy Optimus Prime Y no escaparos de mi Megatron Akai Sigan ustedes, yo los alcanzo Mañana no escaparos de mi Megatron Aquí me voy a dar algo Disculpen, alguno de ustedes tendrá un caramelito de limón